A la cárcel fue enviado José Carlos Campos Rodríguez alias Poncho, quien aparece en el cartel de los más buscados por la policía del departamento del Cesar. Campos Rodríguez fue capturado en Valladupar siendo requerido por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no aceptó. El juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías dictó detención preventiva en centro carcelario contra José Carlos Campos Rodríguez alias Poncho, quien aparece en el cartel de los más buscados de la policía del Cesar. Este sujeto era requerido por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no aceptó. Junto con el capturado, su hermano Luis Miguel de la Hoz, quien no registra antecedentes penales, además es paciente psiquiátrico a causa del consumo de estupefacientes. Los dos hombres fueron capturados mediante un allanamiento por la Sijín en Valladupar con orden judicial.